Hay los profes muy tachados de, es que no entienden, pero ¿cómo le haces de entender algo? El buen profe es el que capta la atención, porque hoy en día lo más difícil es retener la atención del niño. Hay que detenerse y ver si no estás viviendo el sueño de alguien más. Se ha desvistado tanto que tienes que aceptar todo, porque si no eres cerrado, pero no aceptan si es que no aceptas. Que si vos dices, oye, no, no comparto eso, ¿cómo no compartes? El día de hoy conversamos con Nico Bell, un visionario que reta los límites entre la educación tradicional y la era digital. En un entorno saturado de tecnología, Nico busca respuestas en la intersección de la espiritualidad, la educación y las redes sociales. Planteando una intrigante pregunta, ¿podemos redescubrir nuestra humanidad en el mundo virtual? Su historia nos invita a explorar los misterios de conectar genuinamente en la grada de la información. Este es el podcast de Charlie Sebastián, y ahora amigos, con ustedes, Nico Bell. Oye amigos, nos sentamos, estaba viendo justo el podcast de Murphy hace nueve meses. No digas. ¿Qué ha pasado a breves rasgos en tu vida? Desde estos últimos nueve meses. Estamos hablando prácticamente del, un poco, la mayoría del 2023 diría yo. ¿Ya? Bien. A ver, a grandes rasgos y después si quieres por ahí profundizamos. Me enfoqué más en un crecimiento personal, o sea, y ver qué es lo que yo puedo aportar en donde estoy antes que irme a trabajar. Por ejemplo, estaba de profe, ¿ya? Y siento que puedo aportar más haciendo alianzas estratégicas, entrando al grado, jugando con los niños, y grabando y haciendo videos con ellos, antes que solo siendo profe. ¿Me explico? Y también mi dosis de realidad de que no cumplía ciertas cosas de profe. Pero me mataba de risa y tengo que acotar que sí estudié, o sea, ciertas cosas. Porque la gente puso ahí, este man no estudió, ¿cómo puede ser profesor? Digo, no, no, sí tengo máster en dirección y liderazgo de centros educativos. Ojo, o sea, sí puedo ser profe. Claro, según la gente estábamos enalteciendo a un tiktoker. ¿Cómo es un tiktoker que está dando clases? Y claro, yo veía los comentarios, no me acuerdo en dónde se hizo Full Viral, creo que en Facebook, yo no sé, no sé. Pero oye, que la gente, ¿cómo puede dar clases si no? Y yo a lo que me refería es que a veces estudian y dicen, esto es lo que tengo que hacer. Y los tiempos van cambiando. Y el currículo que vos estudiaste en Aú puede ser que no esté tan alineado a la realidad de lo que los niños necesitan. Y hacen y quieren. Entonces, más iba por ahí. O sea, cómo irte modificando vos y viendo nuevas tendencias y cosas. Bueno, eso en tanto a lo profesional, comencé a trabajar en la tele también. Que era cumplir un sueño de estar en la tele, de participar. Sí, porque ahora el gran discurso de los influencers es compararse con la tele. No veo, yo alcanzo esto, lo que la tele no jala. Pero siento que la tele sigue teniendo en el 2024 ese estatus, ¿no? Ese de saliste en la tele, estás en la tele. Es más, estoy nominado a presentador de variedades. Y yo digo, qué loco. En el sentido de que, a ver, yo quería, me gusta esto de conocerme a través de experiencias nuevas. O sea, conocerme a mí mismo. Y es como que tengo esa pica de hacer diferentes actividades, experiencias. Y cuando me llamó, también la man me vendió súper chévere, ¿no? Es que quiero que vos estés aquí, toda la nota. Y dije, bueno. Y es una revista familiar. O sea, son entrevistas con gente de diferentes temas. Claro, contenido súper family friendly, ¿no? Claro, family friendly. A veces se baila, se cocina, se habla de diferentes temas. Y siempre se aprende algo. Y lo que me gustaba era también ver esto de, no, vamos al corte, regresemos por ahí. Entonces, en eso también. Y me enfoqué más en un contenido que creo que me gusta hacer el contenido gracioso, chistoso, que te rías. Pero sobre todo antes hacía sonidos. O sea, con los audios. Cogías trends. Cogía trends, cogía audios. Y ahora quiero hacer más los míos. O sea, la idea creativa que salga de ahí. Entonces, a veces me siento así con mamá, con la abuela y digo. O me encanta porque la familia también ya está pilas y viene y me dice, oye, pensé en un TikTok. Entonces, me encanta porque todos como que están medio ya metidos. Están activados, ¿no? Y es lo que a veces cuando la gente se me acerca, así, ay, mi hija le sigue. O los alumnos me dicen, tío, vi su video, ni sé qué. Digo, ¿y vos? ¿Qué haces con tu mamá? ¿O qué haces con tu abuela? ¿O qué haces con tus hermanos? Y creo que ese es el mensaje, ¿no? Que a veces, porque señoras me dicen, es que me gustaría que mi hijo baile conmigo como usted baila con su mamá. Digo, pero capaz a su hijo no le gusta bailar. Empezando por ahí, ¿no? Empezamos por ahí. Pero, ¿qué tal si descubres algo que le guste a él? Colorear. Yo hasta digo, una mamá que diga, a ver, pasa el control de PlayStation y enséñame a jugarte FIFA. Sería carísima, ¿no? Claro que sí. Porque alguna vez una mamá me dio una dosis, un baño de conciencia. Digo, que yo me estaba como que tenía un roce como un niño. ¿Por qué no me atendía? ¿Por qué no se comportaba? Ya sabes. Sí, sí, sí. Y yo decía, oiga, es que no puedo con su hijo. Y me dijo, ¿qué le gusta a mi hijo? Y yo dije, ¿cómo es que le gusta a su hijo? Le estoy diciendo que no me para bola en clases, que... No, pero ¿qué le gusta? Dígame una cosa que le guste. Y ahí entendí lo que me quería decir. Llégale a través de cosas que les gusten. Y eso siento que es lo que los profes tienen que ir, porque hay los profes muy tachados de... Es que no entienden. Pero ¿cómo le haces entender algo? Claro, es que estas generaciones de ahora, cuando uno tiene que adaptarse. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Y ahí entendí que el profe tiene que ser... El buen profe es el que capta la atención. Porque hoy en día lo más difícil es retener la atención de los niños. Entonces, yo durante las clases que aún estábamos, cuando hablamos hace nueve años, hace nueve años, hace nueve meses, yo digo, soy un entretenedor de niños. O sea, saco títeres, bailo, les digo, hoy día vamos a hacer magia, salgamos al patio, corramos, parémonos, llevo la guitarra, llevo el ukelele. Entonces, el man no sabe qué le va a tocar. Cuando, en cambio, si yo recuerdo a un profe, digo, hoy, la profe de lengua, iba entrando, iba dictando desde la puesta y todas las clases lo mismo. O el de claro, el de física, hoy día tres ejercicios y claro, explicaba. Y es como que caes en una rutina y a los niños jóvenes de hoy, creo que cuando les cambias y les muestras algo, es como... Y sobre todo si encuentras, como me decía esta mamá, algo que le guste al niño. Y después descubrí que le gustaban los dinosaurios. Entonces, ponte, si yo enseñaba colores, le enseñaba con dinosaurios. Y el man, wow, claro, el T-Rex, ahí, verde, green, sí, vergi, ya, vacanzón. Entonces, como que no me paraba. Y eso creo que es, o sea, también esencial. Como te decía eso, o sea, ahora me enfoqué más en, o sea, en qué es lo que yo quiero. Porque a veces también hay que detenerse y ver si no estás viviendo el sueño de alguien más. Que creo que fue un mensaje que me llegó. Pero, entonces, por ejemplo, claro, mi mamá soñó en tener una escuela, tener un colegio y su sueño está ahí, está a 15 años. Y yo fui y me encanta ser profesor, me encanta compartir con los niños. Justo ayer subí un video de siendo niño que me manchaba entero y era guerra de pintura y todo bien. Pero a mí me encanta la creación de contenido. Me fascina, o sea, es lo que te pregunto, cuando te preguntan así el típico, ¿qué harías si no te pagaran y estarías bien? Y entonces yo haría eso, yo haría videos, compartir, cocinar, haría experiencias nuevas. Y si eso puedo grabar y compartir y a la gente le gusta, pues chévere. Entonces me incliné más hacia eso. O sea, no es por la plata, yo creí que era por la plata. No, también. Pero es que la gente... La gente cree que solo es por eso. No, pero... Y si ganas con eso, entonces no trabajarás nada. Pero justo alguien me comentó hace dos días. Y yo hago un video y me pone... Ya no me gustó este video, me gustaba cuando hacía solo por hacer y no por la plata. Y yo sí hago por hacer, pero si alguien viene y me dice... Oye, haz lo que haces, ponle este tema y gánate 300, 400 dólares. Es chévere, pues pasa. Entonces, claro, le pongo, oiga, pero hago lo mismo, sino que por ahí ingresa algo de... Va a ver esto. Lo que me gusta es que la gente como que defienda. Es que si no nos decían, no me enteraba o yo no conocía de esto, si es que él no hacía el video. No, y de aquí en dos años va a pasar lo mismo. Claro. O sea, también yo creo que nuestra falencia como creadores es que a veces asumimos que el rato que liberamos algo de información, todo el mundo debería saberlo, ¿no? Y el algoritmo es extraño. O sea, no llega a todo el mundo la información ni de ida ni de vuelta. Porque uno a veces... Igual, a ver, es como que la gente que nos ve se pone a pensar y dice... Este tema ha cambiado, ¿no? Y es, pero pregúntate por qué hemos cambiado. O sea, hemos madurado, hemos... Han pasado personas por nuestra vida, trabajos. Y qué cool que ahorita menciones que tu pasión es crear contenido. Como desde el propósito. Y de hecho, para la gente que no sabe, ahorita estamos en un Airbnb en Cuenca. Fuera del estudio de nuestra zona. Pero estaba cansante. Sí, sí. Justo ahí el Nico decía como... Oye, ¿y cómo trajiste todo esto? Y venimos a grabar con dos personas acá. Eres tú y Jaime Rodríguez. Que son gente que nos inspira un montón. Oye, pero ahí me encantó lo que vos dijiste. Porque siento que el otro podcast que... Bueno, hicimos la entrevista con este... Le estoy... Justo estoy en la etapa de mi vida en la que estoy encontrando dónde... Donde se juntan las narices. Se juntan, sí, sí, sí. Entonces, qué mejor crear contenido que eduque a cosas como yo te decía. A esto del mensaje de compartir con la abuela. De... Por ejemplo, me di cuenta... Mi abuelita dice que cocina desde los 6, 7 años dentro de la cocina. ¡Wow! Y estoy seguro que... ¿Y qué edad tiene tu abuelita? Tiene 73. O sea, ha cocinado 65 años. Claro. O sea, ella ama, ama cocina. Le digo que se vaya a MasterChef. Dice que no, que se come a 3. Y lo que le digo es... Antes yo sentía, porque capaz no era ella, que no quería compartir las recetas. Que era como... No, es que esto es un secreto. Que... Claro. Así de... Y en cambio ahora como que se abrió y le encanta. Y siempre llega con una sonrisa y me dice... Me vieron en la Feria Libre y me dijeron la abuelita del TikTok. Es más, hasta me dieron yapa y ni sé qué. Y a ella le encanta. ¡Oh! ¡Qué le has dado! Claro, ahorita está encantado. Entonces la más se goza. Y yo me gozo con ella. Y además queda en video, queda en anécdota, queda en recuerdo compartir con ella. Que también pienso que es algo que se está perdiendo entre las generaciones. Que espero ese mensaje sea... Leo mucho de eso. Ay, me hace recordar a mi abuelita y era así. Pero quisiera que los jóvenes se den cuenta que ahorita tienen a sus abuelas, ahorita tienen a sus hermanos, ahorita tienen a sus papás. Y hay que aprovechar ahora. Ahora, entonces, claro, yo hago contenido porque mi familia es abierta a hacer contenido. Y claro, mucha gente me dice... ¡Ah, qué suerte! Porque te acolitan. Digo, pero bueno, vos te acolitarán en otra cosa. Conozco familias que son fans de ir a ver toda la familia a su hijo jugar fútbol, por ejemplo. O toda la familia se va de picnic. O todos de paseo. O a la casa de la abuela el domingo. Pero, ¿dónde encontrar ese click para crear momentos, anécdotas, recuerdos que perduren siempre y que vos luego digas, qué lindo, hice el mousse de tomate de árbol con la abuela. ¡Qué bacán! Entonces, estoy volviendo a eso. A mi esencia que era eso. Hacer contenido de... Que a mí me sume y que la gente diga, sí, ¿no? La familia. Porque todos venimos de una familia y nos debemos... O sea, cuando vas al psicólogo y todo eso. ¿Cómo era usted con sus papás, con sus hermanos? O sea, todos somos el resultado del lugar en que nacimos y de la familia, digo yo, de las personas que nos rodearon creciendo. Así es. Y eso es lo que yo quiero comunicar en redes. Y además, cruzarle con la educación y hacer que ahí hay un punto. Entonces, estoy como que haciendo así y algún rato va a ser pum y creo que ahí es... Va a ser el click. Ese es el gol. Ese es el gol. Claro, y para llegar a Zay, lo más importante es documentar el camino. Exacto. No dejar de creer, de crear. Y algo que te debe haber pasado y quisiera igual validar, en tu caso. Verás, yo voy haciendo siete años contenido. Y lo que me pasaba es que cuando teníamos Vox Populi, por ejemplo, hicimos un tour de moteles. Y pegó, reventó. Pasaron años. Y luego fue como, oye, capaz ya no quiero hacer tours de moteles, me explico. Claro. Entonces, qué difícil es tratar de luchar con esta como validación social que te empuja a lugares que jamás pensaste que ibas a hacer. Y ahora es súper bizarro. Imagino, motel. Verás, en Estados Unidos hay un fenómeno súper extraño. Pero la gente en California, en San Francisco, tiene mucho miedo de andar en la calle. Porque se ha vuelto como súper viral hacer TikToks de cosas súper bizarras. Por ejemplo, hay gente que se dedica a hacer escenas de GTA. Entonces, literalmente es como que se baja ahí en un carro y le meten un quiño. O cogen y le incendian a otro carro. Entonces, es como GTA. Y como obviamente las redes sociales premian la atención, no hay contenido. Solo es contenido que busca jalar. Cáptate la atención. Exacto. Jalar, rius. Retener tu... Exacto, hasta el final. Tu presente, claro. Y siento que todos luchamos con eso. Porque a veces creamos contenido, Innova también. Y a veces movemos un poquito nuestra línea. Llegamos a full gente y decimos, vaya. Realmente lo que somos está siendo validado. Tenemos que cambiar quiénes somos. Qué bien, qué buena, qué buena, o sea, qué buena autopregunta que estás haciendo. Porque digo que ahí es donde todos a veces tenemos un break y me pasó recién. Y yo digo, a ver, estoy en la mejor etapa, me encanta mi trabajo. Y aún así siento que no es tan profundo. Porque hay gente que me pone... Y que a veces es esa validación también, ¿no? Que te digo qué es lo que te pega. Ah, payasos. Y yo digo, o sea, a mí no me molesta que me digas payasos, sino me hace reflexionar en el sentido de, claro, a veces bailo, a veces hago chiste. Pero no es exactamente lo que yo quiero transmitir en mis redes. Sí, sí, te entiendo. Es esto que te estoy contando, que es el valor de la familia. Porque hoy por hoy, Charlie, ¿quién vende familia? Nadie. Hoy por hoy, o sea... Nadie. Y te acuerdas que empezamos comentando de que hay ciertos podcasts que empezaron con esa noción. Y empezaron a abrir tanto su mente, a entrar en esta forma tan open mind de ver el mundo, que ya cayeron en este mensaje más bien woke, ¿no? De creer que están despiertos y que son la fuente de valores actuales en el mundo. Cuando realmente se está distorsionando todo. Totalmente, totalmente. Y se distorsiona tanto que uno a veces se distorsiona a uno y dice, bueno, ¿y quién soy? O tengo que hacer esto para encajar en la sociedad. O para encajar en una relación. O para encajar en un círculo de amigos. Exactamente. Más aún en redes. O sea, tengo que hacer esto. Y es lo caso porque el que compite siempre va a ver que ganes o que pierdas. Pero el mensaje es mientras te seas fiel a ti. Y es lo que yo estoy seguro y me estoy mandando el mensaje a mí mismo ahorita que veo ahí. Porque digo, me acordé que el contenido era para mí, para la familia, disfrutar y compartirlo. Y ya disfrutas haciendo. Y es lo que comentaba muchas veces. Yo ya disfruté bailando con mi mamá, con mi abuela. Cocinando, haciendo el chiste. Después yo comparto. Disfruto, obviamente, si tiene likes. Y disfruto si se hace viral. Pero ya disfruté. Ya si es que me quieres mandar ahí mensajes de, ah, que ni sé qué. Está bien. Claro, es un plus. Pero, o desahógate o comenta lo bueno. Pero digo, ya, ese es lo que me suma a mí. Y de ahí, obviamente, ya si te pagan, es por 10. O sea, qué bacán. Claro. Sabes que hay una charla que siempre que le veo a un creador le recomiendo. Es una Insta. O sea, a ver, crea contenido para Instagram. Pero realmente es para todas las redes sociales. Se llama Karen Cheng. Lo pueden buscar. Es sorprendente lo que es esta chica. Y ella habla de que es adicta a redes sociales. Porque cuando sube una pieza de contenido y pega, o sea, como creador, no hay cosa más chévere que sentirse validado. Es como que el celo empiece a explotar de notificaciones y likes y compartidas. Qué chévere que es. Y es como, qué bacán. Y dices, ¿cuándo es la siguiente? Y haces, haces, haces. Y justo pasa lo que estamos hablando ahorita. No, a veces es difícil mantenerse en una línea en la cual eres fiel a tu identidad. Simplemente empiezan a desviarse todo. Pero ahí pienso que es cuando más tienes que regresar a uno. Sí, completamente. Porque si no, un rato, o sea, va a ser, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo? O sea, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Sí, sí, completamente. Y el punchline que ella dice es que tienes que llegar a un equilibrio entre buscar views y buscar respeto. Dice ella. Respeto es lo que haces por ti, para ti. Y que vea el que tenga que ver, así sea dos personas. Exacto. Y tienes que llegar a un equilibrio en que hagas algo por ti, algo para la audiencia. Algo por ti, algo para la audiencia. Es como oscilar. Porque te pierdes con la una, pero con la otra no comes. Claro. Entonces, es como... Bien. Ajá. Ahí está el match que digo yo. Exacto. Porque, claro, o sea, yo pasara bailando con mamá, pero... Pero tampoco, tampoco. No, en el sentido de... Me encanta porque también estoy aquí llevándome herramientas para mí porque digo, sí, ¿no? Una de cal, una de arena. O sea, y es justo lo que te decía de que comentaba. Oye, pero era bonito tu contenido cuando no hacías... Cuando hacías por hacer y no por cobrar. Y digo, no, no, ¿hago? Pero si puedo cobrar, pues, al pelo. Claro. ¿Quién le va a quitar el mérito? Si también los doctores pudieran trabajar curando, pues ese es su objetivo, digamos. Curar y sanar. Pero hay que cobrar también. Y sabes que yo sí tengo un... A ver, tengo un problema con todos los creadores que simplemente buscan views, buscan fama, buscan dinero. Realmente me molesta porque cuando un niño... A ti se te acerca un montón de niños, supongo, a decirte, loco, qué bacán que eres, qué chévere lo que haces. Pero estos manes, que ya son la mayoría adultos, se les acercan niños y es como les admiran, les ven hacia arriba. Y es como que están difundiendo antivalores, nada cercano a la familia. Y no sé, o sea, no sé cómo... A ver, tampoco es que sea santo de la devoción de nadie, ni perfecto, ni... Pero siento que hay propósito todo detrás. Yo siempre trato de dejar el mundo un poco mejor que ayer cuando el día es bueno. Porque hay días que tengo malos y hasta uno tiende a autodestruirse en esos días. Pero cuando es bueno tratamos de dejar mejor. Pero espero que este mensaje vaya calando a la gente. Sí. Porque ahorita hay ciertos sectores en la sociedad que se están distorsionando completamente. Totalmente. O sea, es bizarro, ¿no? No, y te digo, es lo que pasó. Justo vi un video que le preguntan a Bukele, ¿no? Que yo, o sea, me gusta su manera. Al menos de lo que uno ve, ¿no? Al menos lo que llega acá. Lo que llega, exacto. Porque ya después no sabes. Y le dice, oiga, que creo usted que debería cambiar en la educación. Y él habla mucho de los valores. De volver a ese civismo, a ese patriotismo. Te digo, en un sentido. Pero sobre todo habla de los valores. Y creo que es eso, ¿no? Se ha desvirtuado tanto que tienes que aceptar todo. Porque si no eres cerrado. Pero no aceptan si es que no aceptas. Si se entiende. Es como que si vos dices, oye, no, no comparto eso. ¿Cómo no compartes? Entonces, es como que a veces hasta uno tiene que decir, no, sí, sí. Todo sí, así como que. Oye, Cuenca es una hermosa ciudad. Yo admiro mucho su arquitectura, su cultura, la calidez de la gente. Es hermosa. Su comida. O sea, me encanta. De hecho, siempre que vengo. Venga a vivir, hermano. Me topo con panas y trato de disfrutar la ciudad. Pero quisiera que como que nos des un estatus de la sociedad en este aspecto. Justo en el que acabas de decir. Por ejemplo, ¿cómo recibe un cuencano límites? De alguien que tiene súper claro que a veces no es no. ¿Me explico? O, y solo por compararlo con Ambato, por ejemplo. Igual, otra ciudad preciosa. Pero que siento que todavía tiene una mentalidad un poquito de pueblo. De hecho, hubo un escándalo. No sé si supiste. No. Hace unos meses. Porque en la posta, un periodista se refirió a Ambato como un pueblito. ¿Ya? Y se volvió. ¿Sabes lo que pasó? No. Hubo una reacción de pueblito. La gente se molestó muchísimo. Dijo, este no es un medio de comunicación. Y la gente, por poco, salía a las calles a hacer paro. Claro. Por la declaración de reportero. Y yo justo conversaba con el Gabo, mi ex socio de Vox Populi. Y decíamos como, loco, esa reacción. Le da la razón. Demuestra que es un pueblito. Porque si es que vos le dices como pueblito a Quito, ponte. Ah, sí. O a Nueva York. Es como. Se te ríe. Claro. O sea, es como que me digas chiquito y gordo a mí. O sea, ok. No te paro bolas. Exacto. Pero en cambio, si es que te creo. Y ese ejemplo siempre doy a los alumnos, ¿no? Ay, tío, me dijo tonto. Digo, no, pero vos dime gordo. O sea, no porque me digan soy. Ah, cierto. Es como que la reflexiva. Pero capaz sí creen y por eso duele. Sí, sí, sí. Pero la preguntiva, ¿cómo crees que...? El estado en... Por ejemplo, a ver, ya con más herramientas psicológicas. Estamos hablando del 2024. ¿Cómo ves el estatus de cómo se comunican los cuencanos? De cómo reciben feedback, límites, asertividad y todo esto. Porque en Ambato es como hay un abismo entre todos los jóvenes que fueron a terapia y sus padres y abuelos. ¿Qué viste? Creo que justo me iba por ahí. Creo que estamos en una brecha generacional. Donde, claro, las nuevas generaciones, hasta los 24, voy a decir, son el mayor número. Y siento que toda la información que está circulando a través de redes y todo es como que les ha hecho cambiar full cómo piensan. Y aún hay un poco de... No sé cómo decirte de... Sí, no sé cómo decirte sin quedar mal. Sí. En mi ciudadano. O sea, te digo, es como que quieren adoptar, no sé, pues, tendencias internacionales o... Sí, sí, sí. En una sociedad que aún las generaciones anteriores son muy cerradas. Conservadoras. Conservadoras. Por ahí va la palabra. O sea, entonces siento que hay un choque... Heavy. Heavy, heavy, heavy. O sea, las abuelas no entienden. Los papás dicen qué les pasa a mis hijos. Entonces, yo creo que va a haber un cambio muy grande. Está habiendo. Te digo porque estoy con los chicos. Y a veces uno dice, guau, o sea, yo en el colegio estuve hace, no sé, 15 años. Y... ¿Qué pasó? Exacto. Así como, ¿qué está pasando ahora? O sea, los temas que hablan, cómo se comunican, lo que dicen, luchando por sus ideas. O sea, como que saben unas cosas que vos dices, oye, ¿cómo es eso? Y no se están dejando. Es como lo que yo pienso es. Entonces, el trabajo de los papás también y de las generaciones de arriba de... También adaptarse. Es súper complejo porque justo en esta brecha que tú dices, siento que todas las generaciones anteriores no tienen este hábito de buscar información sobre algún tema. Ok. Es como que se quedaron con lo que les enseñaron. Claro. Estas costumbres. Y así. Exacto. Y no me vas a cambiar. Es que es lo caso porque imagínate vos querer cambiar. Es lo que yo digo a mi abuela. O sea, que yo le diga, no, abo, o sea, esto no está tan mal. Y ya, no, ¿cómo no? Eso es pecado. ¿Qué sé? Y entonces, no me vas a cambiar. No, no. Le puedes medio... Y ojo, hay muchos ejemplos en la historia en las cuales se ha demostrado que eso está mal. De hecho, hubo algunos emperadores chinos que creían que el cianuro era, por ejemplo, bueno para la salud. Entonces, se pegaban dosis de cianuro. Y hay miles de ejemplos, ¿no? De eventos de los cuales uno pensaba que estaba bien, pero no. Pero en cambio, sí, estamos en la misma página en que ¿estará bien lo que se viene también? No, justo ahí es donde se pone interesante. Porque lo que está pasando ahora, y conversándolo con un antropólogo en otro capítulo, me decía que hay tanta información ahorita que tú puedes comprobar que todo es real. Todo es verdad. Todo. O sea, si es que crees que la tierra es plana, hay una comunidad de cien mil personas en Facebook que pagan, oirás bien, los mandos están enviando sus propios satélites para tomar fotos desde arriba y demostrar que la tierra es plana. ¡Wow! Y lo que también están haciendo es, según ellos, argumentos, que yo no cacho, Nico, dicen que supuestamente si la tierra fuera plana, los zapatos fueran ligeramente cóncavos. No sé si ahorita... Entonces no fueran planos, fueran así. Porque obviamente la tierra es redonda. Y argumentos así. Y vos decís, loco, ¿cómo puedes creer en eso? No. Es que hay estos estudios científicos y esto y esto y esto. Porque ahí está justo lo que vos decías de la validación que hablábamos anteriormente. Entonces ahora alguien dice, oye, siento que soy un perro. Y la gente dice, sí, yo también. Porque antes decía una persona, y decía su grupo de amigos, y decían, vos estás loco, pana. O sea, anda a hacerte ver o qué sé yo. Pero ahora alguien dice, yo me siento un rottweiler, un chihuahua. Y hay otro que dice, yo también. Yo también. Entonces dice, ah, no estoy solo. Somos cien mil personas que nos creemos perros. Armemos los perrozonas. No sé, pues cualquier. Y entonces, y es esa validación que yo pienso que nace de no validarse uno mismo. Allá. Pienso que uno busca validación afuera. Y eso es lo que está pasando. En las redes, en las creencias, en los ideales. Es como, no, no, no. Yo necesito gente que apoye lo que yo digo, lo que yo hago. Que pasa mucho en las redes, que estábamos diciendo. Pero también pasa en el pensamiento de cada uno. Entonces, allá o porque el ser humano se está validando a través de que gente le diga, no, pero está bien que vos pienses de eso. Entonces es lo caso. Claro, pero si es que esa persona llega a un puesto público y ejerce leyes y empieza a cambiar nuestra forma de existir, ya ahí se va al caño. Es que se está yendo. Se está yendo. Pero por eso siento que, y qué lindo hablar de esto, porque justo estoy en la etapa de mi vida en la que me detuve a pensar. O sea, ¿qué pasa? Pero anulemos esa presión social que hay de hacerte creer cosas. Porque el lugar donde naces y creces y las personas que te rodean te hacen creer que cosas están bien o mal. Pero lo bueno sería, ¿qué crees tú? Porque al fin y al cabo ya crea tú tu propia y dices, bueno, o sea, comparto esto, no comparto esto. Pero siento que hoy en día estamos siendo tan permisibles de decir, bueno, pienso esto, pero como vos me estás diciendo y... Claro. Yo te voy a no quedar mal con las cien mil personas que dicen que es plana. Sí, debe ser plana. Debe ser. Claro. Exacto. Para no pelear. Claro, para dejar así y dices, ya, sí, sí. Pero al final le das la razón. Viendo el zapato. No, no, tiene que revisar esto de los terraplanistas porque... No, mi amigo, me comenzó a decir. No. Y me comenzó a mandar información. Y me dijo, ñaño, es que ve. Y después de un rato le dije, ya, o sea, el man ya se creía. Y es lo que digo, como vos dices, lo que vos dijiste, puedes buscar tanta información que hasta te la crees. Claro. Y dices, no, pues, entonces, cuidado con lo que consumes, pues, también. Claro, y para mí la gran moraleja de esta conversación es que hay que buscar un punto medio en el cual cogemos lo de nuestras generaciones pasadas, abuelos, padres, tomamos lo que es bueno, que en este caso pueden ser tranquilamente muchos valores que se han ejercido en su vida y han logrado lo que han logrado gracias a que se ha sido su norte. Y sumarle eso a algunos, al método científico actual para validar que hay avances en la ciencia, en la medicina. Y que sí, tal vez, tomar leche no es bueno para la salud porque, en serio, no estamos diseñados para tomar leche toda la vida, a menos que no te cause dolor de barriga. Me encanta, me encanta, porque vos dices, un vídeo, recién subí uno, es que la abuela me dice, cafecito de la tarde, y digo, soy intolerante a la lactosa. Y la gente ahí, es que sí somos, es que la leche, es que no eres ternero. Y yo digo, todo bien, todo bien. Al fin y al cabo, yo con humor puedo hacer eso, pero es lo caso a lo que tú dices porque ese justo medio es el equilibrio que necesitamos, que creo que las nuevas generaciones están acá y las otras generaciones están acá. Y pienso que estamos en la edad nosotros que estuvimos en ese... Exacto, vivimos la transición. Por eso nosotros decimos, ay, no, no, sí. O sea, como que respeto a los señores. Por ejemplo, yo te digo, siento que a los jóvenes hoy en día es como, no les importa que seas abuelo. O sea, te voy a dar como un ejemplo. Es como, no, yo sí tengo algo que decirle. Yo le digo al abuelo que se calle. ¿Cómo va a estar hablando, por ejemplo, de que ser gay es malo, por ejemplo? Que se calle ese señor. Yo digo, oye, es un señor de 80 años. O sea, déjale que el man diga. O sea, al mal le parece mal, le parece pecado que se van a ir al infierno. Déjale ahí. Exacto. Pero en cambio el otro dice no. Pero ninguno de los dos está dispuesto a ceder también. Y sobre todo yo creo que muchas de estas minorías, muchos de estos grupos sociales, al final del día pregonan ser mente abierta, pero exigen que piensen como ellos. Exacto, exacto. Es ahí donde yo digo, ¿cómo? Exacto. ¿Cómo? Porque a mí me encanta. Se acercan y me dicen, oye, ¿y vos eres? Chuta, ya, bueno, ahí va. Ya, dale, 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 dale. Me dicen, vos eres, o sea, pro aborto o ¿cómo es? Entonces yo le digo, oye, yo soy, tontamente, no sé los términos porque no conozco. Yo le digo, soy pro vida. Y me funaron, o sea, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué te pasa? Que no te dicen los derechos. Claro, entonces ahí no entendí que está mal dicho yo, yo soy pro decisión. Ah, perfecto. Pero si me viene a un, digamos, vamos a poner un ejemplo, viene una alumna y me dice, oye, profe, estoy embarazada, ¿qué me recomienda? Yo le digo, oye, ten el bebé. Si me preguntas a mí, pero no es mi cuerpo, no es mi decisión. Pero al fin y al cabo pienso que me estás preguntando mi opinión. Entonces si vos me preguntas, yo digo, yo le voy a decir que si necesita pollo, que si necesita, no sé, las leches, pañales. Yo le apoyo. Pero yo optaría para que nazca ese niño o esa niña, esa criatura. Claro. Ah, entonces eres pro decisión. Entonces ya después de que me funaron y me tutearon y todo, entendí que no soy pro vida, sino soy pro decisión. Pero yo estoy en la mitad y siento que no estaría. Y me encanta porque siento que vos eres de la generación que estamos en la mitad. Sí, sí. O sea, de que una señora va a venir y decir, no, si eso es el peor pecado del mundo, matas vida. Y el otro va a decir, pero es mi cuerpo, es mi decisión. Y yo digo, yo estoy en la mitad. Entiendo el lado de acá y entiendo el lado de acá. ¿De qué? Entiendo que esa señora, ese abuelito diga, oiga, no haga eso. Y entiendo que el otro diga, no, pues deja que hagan. Yo digo que cada uno, cada uno. Pero que no puedes imponer. Y ahí es donde yo digo, que viste a que ahí sí estamos conectadísimos. Es como, pero es que tiene, tienen que dejar que cada uno decida. Pues deja que él decida que piensa que está mal. Completamente. En 2009 se conoció la primera transacción documentada con Bitcoin. Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas. Esa transacción estableció un valor implícito en Bitcoin. Que en ese momento era menos de un centavo. Era 0.001 centavo. 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos 30.000 dólares. Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas, se hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera, hoy tendría 300 millones de dólares. Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando. La pregunta es, ¿por qué Bitcoin aumentó tanto de valor? Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, exequible, con mucha innovación. Y de hecho, muchas personas lo aman el oro digital. Además de este contenido, quiero contarte que tenemos nuestra propia comunidad de cripto, que se llama Crypto Savvy. En la que hablamos sobre noticias, tecnología y nuevas y diferentes formas de generar ingresos a través de la blockchain. De hecho, no solo con Bitcoin, sino con las más de 14.000 criptomonedas que existen en la web 3.0. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como Crypto Savvy en todas las redes sociales. Y así tú puedes aprender más sobre esta tecnología y puedes generar ingresos y acercarte más a esta tan ansiada libertad financiera. Como tú sabes, estamos atrasados como sociedad latinoamericana en muchos aspectos. Lo cual, a veces es bueno y hablando de este tema, tal vez no es tan malo. Claro. Porque ir hacia un hipermodernismo crea este tipo de problemas, me explico. Tú sabes lo que está pasando en Europa. O sea, estos grupos. Y no hablamos de ninguno en específico. Es en general. Justo la gente cree que es una piedra, por ejemplo. Y tiene sus comunidades. ¿Y hasta dónde va a llegar? Porque ¿dónde dibujas la línea? No hay línea. O sea, es que ahorita no hay. Porque si vos crees que eres... Justo te quería dar un ejemplo. Entonces, con Eddy nos topamos con un canal en el cual enfrentan a toda la cultura woke. O sea, le sientan desde feministas, ultra feministas, hasta justo gente pro aborto. Y tienen conversaciones muy directas, muy frontales. Y les dicen como... Y la pregunta de este canal anti-woke les decía... Quiero que me definan qué es una mujer. Verás, era un grupo feminista. Me encanta. Y las cinco mujeres que estaban ahí eran como... Es cómo te sientes. Es... Y la otra... No, no. Es un estilo de vida. Y la otra decía... No. Son las dos. Tiene que ser un punto medio entre el estilo. ¿Qué es una mujer? Le decía otra vez el man. Me están diciendo que es un grupo feminista. Es decir, defienden la idea, noción, realidad de qué es una mujer. Y no saben qué es una mujer. El individuo. Esencial de su movimiento. Entonces, igual, estamos tocando temas un poco polémicos. Al final del día, lo que dijo el Nico es súper importante. Es nuestra opinión. Y creo que debemos respetar la opinión del resto. Pero también debemos hablar de los temas. Tratando de apuntar al mismo lado. O sea, la idea es que la sociedad salga adelante. Que estemos bien todos. Y que nos lleguemos a imponer. Pero sí hay que aferrarnos a algo. No sé si a la ciencia. No sé si a los valores. No sé si... Bien. No, me gusta lo que dijiste. O sea, al fin y al cabo la pregunta debería ser... Ayuden algo a que la sociedad mejore esto. Digamos, ayuda algo que... Porque, por ejemplo, si vos me dices... Igual derechos, obvio. Obvio para todos. Igual salario, obvio. Si no se está dando, por favor. Exacto. Pero hay lugares donde se dibuja la línea. O sea, que un jugador de fútbol, hombre, gana igual que una mujer. No, porque no hay la misma retención de atención. No hay los mismos sponsors. No. No hay el mismo... Y los dilemas que hay ahora. Claro. Un hombre que se transformó a una mujer. Eso para mí está... Cambios de género y toda la cosa. Y se meta en las categorías de mujeres. No, no. Eso yo no comparto nada. Nada, nada, nada. No puedo. O sea, ¿dónde está la línea? Exacto. ¿Dónde está la línea? Entonces, hay cosas que a mí me encanta porque tengo una anécdota que mi mamá... Me di cuenta que creo que es mucho de estos movimientos lo que pasa. No es que vos quieres que compartan tu idea. No es que quieres que respeten. Quieres que apoyen tu idea. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Quieres sentirte validado. Exacto. Yo llegaba donde mi mamá... Y les cuento así, literal. Y le digo, oye, quiero que una novia... Era una novia. Se quede a dormir. Y me dice... No, pero es que mi hijo... Vos sabes que en la casa yo nunca he dejado que ninguno de tus hermanos... O sea, se quede a dormir su pareja. No están casados. O sea, ya sabes. Pensamiento de ella. Y yo le saco la carta en la que le digo... Pero mamá, vos me dijiste que esta es mi casa. Porque ella siempre me decía, mi hijo, esta es tu casa. Mi casa. Claro. Y le digo... Además, digo, si me dices que no... Entonces yo como niño te digo... O sea, yo tenía 21, 22 creo. Además, si me dices que no... Me voy y me quedo en un hotel o... Sí, me dices, ¿sabes qué? Sí se puede quedar. Respeto tu decisión. Sí se puede quedar. Y en serio, de mí no va a haber malas caras. Como que de una. Y yo le dije... ¡Wow! Y le dije, espera, espera, pero... Si quieres que se quede. Y me dijo, no. No quiero que se quede. Pero no... O sea, yo te estoy dando el resumen de una hora de pelea. De, oye, pero respeta mi idea. De lo que siento que sería un... Jóvenes de hoy en día que quieren que sus... Pero mamá, respétame. Es mi decisión. Ya tengo 22 años solo porque vivo con vos. O sea, como queriendo imponer una idea donde hay otras ideas. Y sobre todo donde hay otra cabeza. Y ella sentó y me dijo, ven, Nicolás. Y ese creo que es el mensaje. Respeto. Y tienes razón. Puedes opinar y respeto que se quede aquí. Pero no esperes que yo te diga... Quiero que se... Qué lindo que se quede. Qué bueno que se quede. Entonces yo pienso que es eso. Yo respeto mucho tanto la opinión del señor que dice, oye, no, no puedes hacer eso. No puedes abortar. A la otra que dice... O el otro que dice... Oye, no, pero es que escojan sobre su cuerpo. Respeto ambas. Pero yo apoyo. Yo apoyo. Mi instinto me dice que yo no estuviera aquí si alguien hubiera dicho, oye, aborta. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que la naturaleza que tengo dentro me dice la vida. Pero claro, ahí vienen otros factores, que es el dinero, si es que fue por deseado o no deseado, y muchas otras cosas. Entonces yo digo, yo respeto. Pero pienso que ambos lados no están respetando. Ah, no. Y pienso que a veces sí respeta. Pero a veces quieren ese apoyo que te digo. Sí se entiende, ¿no? Es como... Además ya respetan. Yo digo, yo respeto todos los movimientos que quiero. Yo respeto. Pero a veces me dicen, no, no, es que... Pero tienes que estar a favor. Y yo digo, no, respeto. Entonces pienso que esa es la línea que a veces no se entiende. Es como, tienes que decir que sí, que está bien. Y a mí no me parece que esté bien. A mí no me parece que esté bien. Ponte la línea en serio de chicos que se puedan cambiar el sexo a los 5 años, a los 7 años. Pero ni cerca. Si hay niños que a los 6 años me dicen que son Spider-Man. Claro. Claro. Y que me digas, ah, no, es que... No. O sea, no. Claro, claro. O que son Superman. Entonces antes sí se esperaba que tengan 18 para cualquier decisión. ¿Me entiendes? Ah, claro. Probablemente. Pero es que ahora dicen, no, es que... Si es que ellos se quieren cambiar, yo digo, pero es que ahí ya no depende del niño. Depende de los papás. Y siento que ya es un... Y ahí es donde entró la ciencia, Nico. Porque yo el otro día vi una cifra en la cual la tasa de suicidios de niños que hicieron el cambio de género a una pronta edad es mucho más alta de los que no. Entonces, yo es como perfecto. A ver, sentémonos porque la idea es como salir adelante. Ya. Entiendo de dónde proviene esto. No te... Digamos, un caso X ya. No te sientes en el cuerpo que naciste. Que puede pasar, sí. Te sientes distinto. Perfecto. Soy empático contigo de esto. Pero mira, estas son las cifras. Estas son las consecuencias de personas que tomaron esta decisión y ya no están entre nosotros. Porque, en serio, más bien eso se volteó como una depresión todavía más fuerte. Y estas cifras están en internet. O sea, no me las estoy inventando. Claro. ¿Me explico? Es cuestión de que busquemos un poco. Y ahí, regresando al punto anterior que me encanta. Y ya hemos dado full ejemplos, pero podríamos dar un poco más. ¿Qué hay estas cosas con las cuales tú conservas, rescatas de tus padres? ¿Y cuáles no estás tan de acuerdo? Y asimismo de los jóvenes. Puedes ir por el lado que sea. Yo también te voy a decir de algunas cosas que creo que mis padres tienen creencias muy válidas, buenas. También siento que tienen algunas creencias un poco limitantes, ¿no? Bien. Qué loco, porque yo también crecí en una casa que tenía ambas creencias. Sí, sí, sí. Pero te digo, por ejemplo, esto de vivir con tu novia sin casarte. Siento que tanto mi abuela, por ejemplo. O sea, eso sí. Abuelita, qué lindo. Entro así y me dice, ese es el peor pecado. Vivir en... Eso es vivir en pecado, me dice. Y le digo... Entiendo que... A ver, y es un caso de... Pasa mucho en Cuenca. Pasa mucho. Y pasa en muchas ciudades del Ecuador y en Latinoamérica. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, así como que... Y me dice, es el peor pecado, Nicolás. Y le digo, no, peor deben ser otros. Pero es chistoso porque yo no me pongo bravo. No, sino con un chiste, con un juego de cintura. Le intento hacer entender que ya las nuevas generaciones optamos tal vez por a veces vivir juntos y ver. Y siento que ahí es dos cosas. Que la nueva generación dice, voy a vivir, voy a ver si me entiendo. Y antes, en cambio, soportaban full cosas. Digamos, se casaban y decían, no, hay que quedarse casados. Y no se divorciaban por nada. Y en cambio ahora es del otro lado. Pero bueno, vamos con ejemplos. Sí, sí, sí. De ese punto es un ejemplo. Sí, y yo te doy uno que complementa ese. Complementa. Yo una vez le dije a mi abuelo, no, es que voy a pasar el resto de mi vida con este ser humano. Debo saber si voy a aguantar sus ronquidos, su desorden, todos estos hábitos que al final del día no sé si vayan a ser compatibles conmigo. Para mí es muy lógica la decisión. Y él cogió y me dijo, como, ¿tú crees que si yo hubiera sabido esto de tu abuela me hubiera casado con ella? Y yo es como, no, dibújame si es que esto es algo bueno o malo. Porque ahorita no lo estoy entendiendo. Pero es que ahí igual quedas vos frente a la decisión de, ellos lo veían como, mientras más conozco, es más información y más me mareo también. Eso. Entonces, ¿me entiendes? Y de ahí, y luego ya con algunos años de madurez, entiendo que emerge algo bueno de ellos. Claro. Que es el compromiso. Exacto. Tenían un valor. Y decían como, bacán, esta persona no me cae tan bien. Pero creo en un proyecto de vida con esta persona. Creo, le admiro en estos aspectos. Tal vez no estoy el más enamorado por estas cositas que hace, pero me veo con este ser humano de aquí en tantos años. Bien. Y logran vivir juntos. Ahora las relaciones son desechables. Ahora, en cambio, si nos vamos al otro lado, al de acá, siento que hoy por hoy ya hasta el poliamor, no sé, toda esta tendencia de asexual, pansexual, de no, ni me gusta nada. No sé, el número también que vos decías de datos, de personas que, por ejemplo, los hombres dicen que son ahora más vírgenes que nunca, ¿no? O sea, como que ya ni quieren, como que ya ni quieren. Y yo siento que es algo tan natural del ser humano, de las parejas, de desear a alguien. Y se ve que hasta eso va en decaimiento. Es que es así de simple. Si es que no pasa eso, la humanidad desaparece. Correcto. Porque ya no hay más personas. Ya, ¿a dónde más? Y que en otros países están pasando. Que te piden, por favor, ya venga a vivir acá. O sea, y si tiene más hijos, mejor. Hay una cifra en China que es súper alarmante. Para que tengas una idea, el 2023 disminuyó 1.4 millones de personas. Y hace 10 años se hablaba de que solo puedes tener un hijo en China. Claro. Porque había demasiada gente. Y ahora piden. Ahora, oirás bien, hay una ley de estímulo para tener hijos. Dicen que para que China siga gobernando el planeta, necesitan tener promedio tres hijos por persona. Porque nadie quiere tener chino. Y les dan licencias en el trabajo, les pagan pañales, la fórmula. Lo que quieras. Imagínate. Y los manes no quieren tener hijos. Es que ya se acostumbra en la familia. Japón es igual. Europa. ¿Has escuchado estos? A veces llegaban como memes a Facebook, ¿no? Claro. Finlandesas están adoptando hombres latinos. Y yo me ponía a investigar. Una vez me puse a investigar. Y dije, a ver, a ver. Ojo. ¿Esto es un meme o qué? Claro, entonces, básicamente en países europeos, por ejemplo. No solo ha bajado la población, sino que temas como la guerra, por ejemplo, hace que los hombres sean un bien bastante preciado. Porque no hay. Creo que la población de Ucrania es como el 15% son hombres. El 15%, imagínate. Qué loco. Es como ahí si eres bendito entre las mujeres. Eres oro. Eres oro. Y de hecho en YouTube vayan a buscar esto. Pero los hombres ucranianos son extremadamente exigentes. O sea, para que una mujer ucraniana consiga marido, tiene que ser buena desde física cuántica hasta gastronomía. Qué loco. O sea, es complicado. Tienes que hacer cuy en Ucrania. Claro. Déjate de notas. Qué loco. Claro, porque la escasez hace que también se vuelvan... Hace que pasen... Claro, como dices tú, que sea un bien más preciado. Claro, qué loco. Y como dices vos, bueno, tiene su lado tal vez bueno y malo, ¿no? O sea, en el sentido de allá es del otro lado. En cambio acá capaz seguimos en superpoblación. Verás, lo que pasó en Ecuador es que se está desacelerando. Desacelerando. Ajá, hace tres años estábamos como en el pico. No sé cuántos guaguas nacieron. Pero la verdad es que se está dando la vuelta. Y mucha gente habla, ponte, de la sobrepoblación. Y simplemente tenemos un planeta que está muy mal administrado. No es que vivimos demasiadas personas. Pero bueno, eso es como... Otro tema. Como otro tema. Estábamos justo haciendo el ejercicio de qué cosas... Exacto. Con partes de las generaciones de ahora y no. Y también de nuestros viejos. Bien. Entonces, a ver. En cambio, hagamos igual una comparativa. De los viejos siento que callaban mucho y aceptaban cosas que no querían. Por este compromiso. Sí, sí, sí. Y siento que a veces dejaban de sus ideales, sus principios, hasta sus valores. Y decían, pero bueno, o sea... Claro, eran como excelentes anfitriones. Exacto. Y se iban... Le viste. Y empiezan a hablar mal medio. Y es como... Oye, pa, pero estabas como súper atento. Pero digo, oye, en cambio... O sea, yo voy a hablar de los dos lados. Súper callados. Y en cambio, al otro lado, las nuevas generaciones no se callan. Pero pueden llegar a pasarse una línea de que a veces hay que... La prudencia también. Ya no hay respeto. Ya no hay prudencia. A veces es bueno decir, pero no es el momento para decir. Entonces, ser prudente. Y a veces también digo, oye, no le digas ahorita. Y a veces después. Y claro. Y como una herramienta psicológica. Que las generaciones tienen ahora es esta palabra tan común. Que es poner límites. Pero como dices tú. A eso tienes que agregarle asertividad. No es cuestión de decir que algo no te gusta un día y ya. O sea, las otras personas tienen sentimientos, agendas, familias. Puedes tener un mal día. Y es como sueltan nomás la sopa. Sueltan. Entonces, eso te digo. Es como... Y me encanta. Me encanta que estamos en el mismo punto. Que es el punto medio. O sea, a veces hay que no callar. Pero tampoco decir todo. Sino a veces saber cuándo hablar. De qué manera hacerlo. Y pienso que es ese el equilibrio que tenemos que ir buscando entre esos dos polos que se están dando. Sabes que a mí, algo que no comparto mucho con mis abuelos, mis viejos. Son sus hábitos alimenticios. A ver, la gastronomía ecuatoriana es increíble, es deliciosa. De hecho, el otro día he conversado con un Chevy y decía que hay tantos platos buenos acá que ese es un problema para el Ecuador. Te vas a Perú, ceviche peruano. Emblema. Te vas a otro país y tienen sus platos emblema. Aquí es como... Te vas a una ciudad y tienen 20 platos. Entonces, hay tanta diversidad que es difícil exportar la comida. Porque es como, ¿qué llevas? Y ahí empiezan los dilemas. Que el encebozado, que quien cuenca, que el mote sucio, etc. Que el hornado. Exacto. Qué loco. Entonces, ese es como un problema. Pero ahora hay muchos avances científicos que te dicen que hay cositas, que hay que bajarle un poco. Otras, por ejemplo, mato a la gente súper panera. O sea, aman el pan. Se meten hasta por donde no se debe meter el pan. ¿Me explico? Es un poco raro eso, pero... Sí, no, no. Y pan, pan, pan. Y viven del pan. Y aquí también siento que es una cultura demasiado de pan. Claro. O sea, y de carbohidratos en general. Porque si vos armas un plato y le pones arroz, papa, el mote y la... O sea, es un... Exacto. Y ponte ahora yo estudios científicos. Igual que nos dicen que mientras más procesos tenga el alimento... Menos beneficioso. Sí, tu metabolismo no puede absorber todo. Empiezas a tener un montón de enfermedades. Pero, por ejemplo, y ahí viene otro dilema. Con todo esto de los vegetarianos, veganismo, que ojo, igual respetamos su opinión. Totalmente. Al final del día no hay nada que provea tantos nutrientes tan concentrados, tan eficientes como la carne. Y ahí están los dos lados, ¿no? Exacto. Pero por eso siento que como cada uno es un mundo, también es de darse cuenta ese... Y vamos a nombrar aquí muchas veces, así, el justo medio. Ya decía Platón ahí, Aristóteles y todos. El justo medio. O sea, ni mucho ni poco ahí, al medio. Entonces, creo que es eso, ¿no? También no decir, no, no como. A mí me encanta porque me dicen, oye, ¿y vos comes todo? Yo digo, yo soy humilde. Me dicen, eres vegetariano, carnívoro. Digo, humilde. En el sentido de que lo que hay me como. Yo a donde voy, lo que hay me como. O sea, si me das humita, pasa. Si me das caldo de bagre, pasa. Si me das fanesca, rico. En el sentido de, claro, nada en exceso. Y nada muy poco también. Porque siento que lo que vos dices, ¿no? Las nuevas generaciones de, no sé... Siento que también va por modas, ña. Siento que hoy es mucho la moda. Sí, es como muy instagrameable. Es muy moda, sí. Y como que, ah, vi que me salieron tres tiktoks de que tengo que ayunar seis días y lo estoy haciendo. O la dieta de la manzana. O no sé. Y como que, cosas así que dices, oye, pero no sabes si te funciona o no. Sin embargo, igual respetamos. O sea, vamos a estar aquí siempre hablando de eso, ¿no? Pero sí, creo que son dos extremos. Me encanta ese también que dices en el sentido de que justo hice uno también. Justo me estabas contando, ¿no? Y he visto tu contenido está muy divertido, muy ilustrativo. Estás cocinando con tu abuela, ¿no es cierto? Que eso me parece chéverazo, el compartir. Pero te iba a decir uno que hice de chiste, de las mamás, porque vos decías no comparto y yo no comparto. También el que quieran obligar a que coman todo. O sea, ponte, me pasaba en mi casa y no me daba cuenta. Y ahora es así como, pero cómete todo. Y yo así, pero ya no quiero, ¿no? Pero te acabas, si no, no te levantas. No sales a jugar. Y vos así como, ya me llené. Ya está la comida regresando ya. O ponte cuando algo no te gusta y te obligan a que te comas. Es lo caso. O sea, yo tengo... ¿Y eres fan de que te hagan sentir mal? Aquí no sé. De que digan, en África, hay niños. Te voy a mostrar mi TikTok porque dice, los niños en África quisieran tenerse plástico. Digo, sí, pero... O sea, y siento que era eso. Y en cambio, hoy, no sé, no sé, pero... Porque no sé las mamás como sean, pero... Ah, bueno, no quiere comer. O solo come papitas. O solo come... O no, es que eso no come. Entonces, no sé. Siempre es equilibrio, ¿no? Buscas cuál es el equilibrio tuyo y también que... Acompañado. Me encanta que vos siempre dices de... De valor científico. O sea, necesito un poco de esto. Necesito un poco de esto. Exacto. O sea, no, mi hijo no come carne. Y total, le está faltando y por eso se está enfermando. También no imponer. Ni para que consuma tanto de algo, ni para que no consuma algo. Que siento que son los dos. Justo el equilibrio, ¿no? O sea, siento que... A ver, antes se priorizaba mucho que la comida esté rica. Que sepa bien. Me explico. Que aguante. Que comamos todos. Que sobre. Que sobre. Pero ahora ya es como, bueno, ya... Está bien que esté rica, pero también hay otras variables. Tiene que ser nutritiva. Tenemos que ahorrar en la casa. Entonces vamos a comprar un montón de rapiditos. No coman solo rapiditos. Solo rescaten el día que no pueden comer nomás. Claro. Entonces para mí está bien como... Pararles un poquito el carro a nuestros viejos y decirles como... Oye, tal vez yo en lo personal es mi forma de pensar. No es lo que más me gusta, pero gracias por cocinarme lo voy a comer. Pero no soy muy fan de ese tipo de comida. Claro. Pero hay personas que es como... No, es que yo solo como esto. O solo este otro. Como dices tú. El punto medio, el de la humildad, el de ser grato. Es otro valor que me se está perdiendo. Esto es lo que me están sirviendo. O sea, esto es lo que hay. Para mí, gratitud. Que también había... Gratitud. Me gusta. Más que soy grato. Ahora voy a decir, no soy humilde, soy grato. O sea, lo que me quieras servir. Claro, si por ahí hay algo que no te gusta, pues déjalo. Pero lo que he visto que pasa mucho hoy en las nuevas generaciones, por ahí pueden comentarles. Eso no me gusta. Pues si ni has probado. Y es porque tal vez no es lo que quieren. Exacto. Le sirves al sobrino algo. Eso no me gusta. Oye, pero si primera vez que hacemos en la casa. O sea, si traje esto... A ver, ¿qué es? ¿Qué es? No sé. Pero no me gusta. Entonces, por ejemplo, y eso sí. Me encantó de mis pas que me decían prueba. Y si no te gusta, todo bien. Pero, por ejemplo, el ir a casa de alguien y que sirva algo que en verdad no te guste. Porque hay algo que no te guste. Así que digas... Sí, sí, hay algunas cosas. Pero tal vez es algún problemita que tuve cuando era chiquito y tengo que resolver. El tomate no me gusta. El tomate. Me cuesta. O sea, igual si tengo que, lo voy a comer. Pero no, trato de evitarlo. Hoy por hoy, después de que me dio COVID, no puedo comer pimiento. Pero no puedo. O sea, me sabe a... El de ningún color. De ningún color. No, me sabe a pimiento. Cortan en la cocina y me duele el olé. Ah, te duele. Es feísimo. Entonces, ponte ahora... Yo, o sea, tengo que decir. O sea, no me gusta. Y es así como... Pero siento que antes como que era obligación. O sea, la generación anterior era obligado. Te tienes que comer porque te sirvieron en... Siento que por ahí no va. O sea... No, y el recurso que utilizan los padres y por qué estoy como en desacuerdo con ellos. Es como la culpa. Te hacen sentir culpable para que comes. Y es como viejo... Ajá, es como... Oye, yo sé que tengo que comer. Pero te hice con tanto cariño. Ajá. Así como que te hacen ya llorar. Te haces bolitas. Sí, así atrás, atrás. Y estás, yo que sé, estás mal del estómago. Estás apurado. Estás... No te vas a estar comiendo. No te vas. No te levantas. Entonces digo, no. Pero que no se dé el otro lado de no, no como nada. O solo lo que es bonito. O solo lo que me gusta. No, pues, o sea, creo que es por ahí. Y hay varias, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay varias, hay varias, hay varias. No sé. Por ahí podemos pensar unas más. Sí, sí, sí. Estoy seguro. Verás. A ver, algo que me pasa... A ver, este es bueno. El uso de tecnología para aprender. Bien, qué bien. Sí, porque entiendo que hay muchos coles en los cuales es como... Arraja tabla, celulares cero, tablets, laptops cero. Es como, dejen la casa y si traen eso, se les requisa. Y que según se entiende, hay noticias y hay información que en los países finlandes no te están haciendo regresar al cuaderno, al... Y yo te voy a decir, en resumen, a mí me parece, me encantas, generalmente comparto esta idea de todo un poco, sé decir yo. O sea, en el sentido de, por ejemplo, cuando me dicen, ah, es que este colegio es Montessori, este colegio es Ausubel, este colegio es Gartner, así como que van poniendo ahí. Yo digo, pues un poco de todo, ñaño. Porque, claro, ponte Montessori, es que los niños sean libres y si es que coge algo, vos le vas y le dices, ah, sí, celular, y el celular sirve para llamar. Pero también tiene que haber una hora en la que les diga, siéntense, va a haber órdenes. ¿Me entiendes? Y pienso que igual con la tecnología, igualito. O sea, no todas las clases con compu, no todas las clases averigüen en el celu, no todas las clases con internet, no todas las clases con realidad virtual, con inteligencia artificial, pero obviamente tiene que haber, pues es la nueva realidad. A mí me encantan esos profes que dicen, hey, están así, es prohibido el celular. Y el man el celular, y vos dices, no seas tan desgraciado. O sea, no te pases. Entonces, por ejemplo, en mi cole estamos dando robótica ahora, y los niños fascinados, computación, que normal, tienes que tener, pues, o sea, programación y cosas así. Pero todo a su debido momento. Y creo que eso es lo que las nuevas generaciones tienen que entender. Y nosotros primeritos. Porque estamos comiendo, estamos ahí. Es como que ahorita en el podcast. A mí me encanta porque son momentos también que en el día a día te dejas un rato ahí. Sí, sí, sí. Y te pasamos en esto, y viste, y te llaman y todo, y estás así. Entonces, a veces estoy haciendo tres, cuatro cosas a la vez. Estoy en la tele y me llaman y contesto. Y es así como que, hola. Digo, puedes hacer trabajo, no sé. Así, hola. Sí, sí, llámame un ratito. Entonces, digo, no te das como tus tiempos, que eso también es de celebrar a las generaciones anteriores. Completamente. Y se daban tiempo. No, y se daban tiempo para aburrirse. Que siento que a nosotros nos pasó, ¿no? Porque, o sea, por ahí estabas aburrido en la casa, salías a jugar, buscabas hacer algo. Te inventabas el agua tibia. Te inventabas. Yo me acuerdo, haces trampas en la casa, colorear, haces hasta sudocos. A ver, a ver, ¿cómo hacías trampas en la casa? Las trampas hacíamos como, nos inventabas con miñaña. Si se metiera un ladrón, ¿qué harías? Me acuerdo que nos enseñaban este nudo que pones algo, jalas y se hace, se engancha así. Entonces, como que hacíamos, ah, sí, como mi pobre angelito. Sí, justo eso te iba a decir. Pon las cosas en el, ah, que pise aquí y grite y se caiga sobre esto. Y como que te imaginabas cosas, ¿no? Pero nos matábamos de risa. O jugábamos a hacer leones, me acuerdo. No sé, cualquier cosa. Y, por ejemplo, mi hermana era la leona grande y yo me tenía que subir a la cama y ella me empujaba. Digo, son recuerdos que han quedado. Y hoy por hoy les veo a mis sobrinos, que es el punto de comparación que tengo. Y es YouTube, Celu. Y hoy me encantó porque antes de venir acá, le dije, coloreemos algo. Ay, sí, me gusta colorear. Y nos sentábamos y íbamos hablando mientras coloreábamos una mandala. Y fueron 15 minutos, te digo. No fue mucho. Pero fue un momento de los dos. De calidad, así es. Entonces pienso que eso también se está perdiendo mucho. Y los niños de hoy, le veo, por ejemplo, a mi sobrino, y tengo que decirlo. Estás en el celular y le dicen, ya come. No, no tengo hambre. Sí. No, come. No, es que eso no me gusta. Pero oye, come. O sea, es arroz con huevo. O sea, siempre comes. Y mientras no está en el celular, no come. Y si deja el celular. Y bravo. Entonces digo, ¿dónde estamos dibujando esa línea donde sea esto beneficioso? Y donde traiga igual. Todo sume. Entonces igual en la educación. Si es que va a entrar a sumar. A mí me encanta cuando los profes, yo mido a full cursos. Entonces dice, das la clase, estás explicando algo. Y dice, ya ahora sí, saquen el celular, tomen foto al código QR y están ahí preguntas dinámicas. Hay algún juego. El que termina primero se lleva un premio. A los manes, da de una, ta, ta, ta. Entonces eso me parece chévere. O averigüen, saquen, o usen el chat GPT que te puede ayudar tanto. Has tenido el momento en el que algún alumno te enfrentó con, oiga, profe, ya tengo la respuesta. Porque justo eso te iba a decir. A ver, vivimos en un mundo en el cual todos tenemos acceso a internet. Es realista el asunto. Tenemos datos, tenemos wifi. Eventualmente incluso si es que no tienes la mayor cantidad de recursos, puedes acceder. Incluso en un café internet, me explico. Y que los profesores sean tan como prohibitivos con el acceso a estas tecnologías no es realista para mí. Es como tratar de tapar el sol con un... El profe ya no puede ser el que venga y el quimponga y diga, así es lo que se hace, sino... También tiene que dar herramientas para que ellos descubran cómo. Y siento que eso es lo bonito. Y me encanta que vos digas, por ejemplo, no sé, así de... Escuché que un colegio hace, por ejemplo, llega a tomar el examen. Me parece una dinámica tan linda que dije en mi colegio, haga alguien. Llega a tomar el examen y dice, bueno, aquí les dejo. Tienen una hora para hacer el examen, pero hay una dinámica. Todos pueden sacar celulares, computadoras, lo que quieran. Sin embargo, la peor nota que saque alguien en el grado es la nota de todos. ¡Wow! Dime que eso no es. A mí se me eriza la piel solo de pensar. Sí, claro que sí. Porque ahí te quiero ver, pues. Ahí te quiero ver cómo trabajas en equipo. Cómo has que el man... A ver, yo tengo la solución, pero copia. Y total, el man medio lento. No, no quiero copiar. Te doy así, qué sé yo. Y ahí vas a ver también tipos de personalidades, características de los manes. Y al final estoy seguro que todos van a aprender. Vas a obtener lo mismo. Y ¿sabes qué me pasa mucho? Que también es una reflexión para todos. Que hoy por hoy, a veces queremos... Aún hay los profes que... No, es que necesita entender esto. Necesita saber el trinomio cuadro perfecto. Subía ahorita uno de profes que decía, soy profe de mate. Y obvio te voy a enseñar el trinomio cuadro perfecto, aunque nunca vayas a usar en tu vida. Día 10.000 sin usar el trinomio cuadro perfecto. Y ñaño, entro a sexto de básica, chale. Y veo el pizarrón. Y era la potencia de una raíz cuadrada. Y me quedo viendo y digo, no sé. O sea, no sé. Y no sé si vos sepas. Bueno, vos capaz. Vos eres súper piloto. No sé. Capaz. No sé. Porque entro y todos los chicos me dicen, profe, acolite. Y habían varios. Y digo, chicos, no sé. Y te das cuenta que lo que aprendiste en el cole, la mayoría no se te queda. O sea, si me preguntas. Sí, te acuerdas de las anécdotas de los panas. De las anécdotas. Pero de la información. Entonces es súper memorista. La educación se ha vuelto súper memorista y de meritocracia. Entonces vos haces solo por la nota. No haces porque quieres aprender. No le nace al chico. Entonces yo siento que, por ejemplo, y vos decías, una hora que yo... Estamos hasta implementando de vez en cuando. Que yo digo, la hora de no hacer nada. Me mandé un libro de César Bona que se llama Las escuelas que cambian el mundo. Y él dice que tienen una hora de... Que se llama nada. Los chicos se sientan y cada uno tiene que hacer algo que quiera hacer. Entonces el uno se sentará y sacará el celular. El otro leerá. El otro dormirá. Pero vos vas viendo entonces qué. Pero obviamente ahí les tienes que guiar. Porque digo, si les dejas en la nada, les dicen, ah, me voy a dormir. Pero en cambio, si les dices, ¿qué te gusta? ¿Qué te motiva? Hay unos polvitos pica-pica ahí en el... No se van a dormir, tranquilo. Un alguna cosa. ¿Qué te motiva? ¿Qué es entre el uno de ir a música? Entonces averigua un poco de música. Y vos, a mí me gusta mucho el deporte. Entonces averigua un poco de deporte. Oye, me encantó lo que dijiste hace un momento de más bien darles chance de que abren todos el chat GPT, el celular o lo que sea. Y que la nota menor es la caja, es la de todos. Imagínate. Porque es justo remontándonos a lo de un momento en el que decíamos que los valores son lo importante. Porque ahí estás pidiéndoles que cultiven el valor del compañerismo, del compartir, el de pensar en comunidad, en sociedad. ¿Me cuchas? Que es lo que todos hacemos. Porque los colegios son pequeñas comunidades, al fin y al cabo. Exactamente. Los grandes. Y yo tengo cada vez más anécdotas de las cuales los profes se sienten absolutamente amenazados por inteligencia artificial. Es como que un día se enteran que toda la clase está utilizando inteligencia artificial. Y los mandan, ¿qué? Yo creí que mis alumnos eran genios. Por cómo escriben, por la puntualidad. Pero ves, es porque no están actualizados. Te digo porque en el sentido... Yo mandé a hacer un trabajo. Y tenían que presentar. Pero si vos solo recibes el trabajo, vos lees y dices... Pero por eso tiene que ser más personalizada la educación. Porque vos sabes que Pepito no escribe así. O sea, no escribe así, pana. Vos sabes que el Pepito no escribe así. Y dices... Y sobre todo, ahí viene la metacognición en el sentido de que vos le tienes que decir que responda preguntas en su vida personal. Entonces, por ejemplo, después de haber investigado el mundo de las ideas de Platón, ¿qué representa en tu vida? Entonces, él le puede preguntar al chat GPT. Pero el man no le va a decir, en mi vida, representa... No, y empieza a conversar con la inteligencia. Y ahí se produce el conocimiento. Porque le dice, oye, el otro día me pasó... No sé, el chat sintetiza y le dice, ¿sabes qué? Porque estas cosas podrían ser ejemplos de los cuales las ideas de Platón pueden influir en tu vida. ¿Te ha pasado algo de esto? No, el otro día me pasó esto. Ya estamos cerca. Y construyen juntos. Y va a interiorizar más. Exactamente. Va a aprender más porque va a ser más ligado a su propia vivencia, experiencia, anécdotas, pensamientos, sentimientos, ideas. Y me encanta porque ahora tengo un amigo que tiene pagado el chat del 4. Sí, sí, sí. Y todo le pregunta. Y le pregunto. Y yo le digo, oye, algo. ¿Cuántas veces? Justo ayer que te digo que veíamos Fórmula 1. ¿Y cuántas veces quedó campeón? ¿Y con quién? ¿Y cuál fue el equipo? Y él mal le responde. Si ves, si ves. Y siento que los chicos se pueden interesar y más bien utilizar esa herramienta para potenciar lo que les guste a ellos. Y que la educación no se vuelva la típica de todos tienen que sacar 10 sabiendo química. Porque quizás vos y yo apestamos en química. Es que sí apesta en química. Sí. Sí, yo también. Completamente. Sabes que al final del día los esfuerzos de muchos profes están como enfocándose en una batalla que ya está perdida. Porque hay profes que dicen, no, es que yo ya tengo una inteligencia artificial que reconoce que ciertos deberes se crearon con otra inteligencia artificial. Son como los anti-Chagipit. Sí, sí. Y aquí viene lo bueno. Si es que tienes un dominio novato del chat, o sea, entre novato y amateur, solo le agregas coma al prompt y le pones y que no sea reconocido por este programa. Punto. Y pum, cambia la redacción. Chicos, ojo, estudiantes, por favor, coma y que no sea reconocido. No, y ahí póngale, y que sea escrito por un estudiante que tenga unas tres faltas de ortografía. Exacto. Denle un poco más de lo suyo. Y el perfil de Pepito es tal. Claro. Le paso a Pepito esto. Claro, inscriban su biografía. Soy Pepito. Y a la final terminan haciendo el triple de troc. Entonces, a lo que voy, no es tan importante el trabajo. Es que los chicos sepan para qué va a servir hacerse el trabajo. Exacto. Y para qué va a sumar en su vida. Y siento que eso es lo que pasa, que a veces los profes no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta y les decía, no, es que tienes que saberlos. Pero ¿para qué necesito saber? Y no le diga la respuesta para pasar el año porque esa me decían a mí y no. Hágale entender que el Chinome Cuadro Perfecto es entender que un problema tiene una solución. Llévalo a tu vida. Que todo hay que despejar X. ¿Me entiendes? O que abran una ventana y digan, ves ese edificio que está construido ahí. Claro. Se construyó con matemáticas. Correcto. O sea, que entiendan el para qué. Sí, sí. Y después, también a los papás, el mensaje de que, o sea, su hijo no tiene que ser lo máximo en todo. O sea, porque a veces pasa eso. Pero sobre todo a los chicos. A mí me encantó una anécdota que a mi abuela le dije, no, es que su universidad no sirve para nada. Vos tienes que servir para la universidad. O sea, vos haces que la U sirva para algo. No es que, porque siento que los chicos también, los jóvenes cuando éramos estudiantes, vos esperas mucho del profe. Y hasta en la U. Y en otras ciudades, voy a decir, en otros países, pasa que el joven, el estudiante, la persona, el alumno es el más interesado por su conocimiento. Por generar conocimiento. Y aquí es como, ah, si el profe no manda. El estímulo es pasar. Exacto. Es como, ah, si paso, paso. La ley del más, la ley. Del mínimo esfuerzo, le digo yo. Sí, exacto. Es como, bueno, si paso, 13, 15, ah, pero paso. Ah, 13, 15, yo sigo en sobre 20, ¿no? Si paso, 6, 7, no sé cuánto sea ahora. Pero lo que voy, a mí me encanta contar esta anécdota. Yo me voy de intercambio a Alemania. Y llego y yo sabía, jalo y danke. No sabía nada. Y temblando. Yo, que soy así de hablar con todos, decía, se fregó. O sea, y entro temblando, total sale un argentino, me da la bienvenida. Me siente y me dice, vos tranquilo, yo te voy a ayudar en todo. Y digo, qué bestia, estos angelitos, Diosito. Yo sí estoy en tus close friends. Y tag entre inglés. Y digo, qué bien, porque la primera, así para entender. Y año hace la primera pregunta. Y todos levantaron la mano. Que yo, por presión social, levanté la mano. Y dije, no sé ni qué preguntó, pero... Si es desde... Escalado. Y aquí haz que alguien levante la mano. A ver, chicos, ¿quién va a participar? No, no. Y termina... Y el que alza la mano termina cayéndole mal a todos. Ah, ya está hecho el que sabe. Ve, ve, ve. Ya está el Charlie, ve, hecho el sabión. De acá. ¡Uh! Entonces, y digo... Y me encanta porque me di cuenta que no era... Todos querían participar, dar su opinión, decir, conocer, equivocarse. Estaban dispuestos a equivocarse. Aquí es como... Es que no sé si esté bien, profe. Dicen con miedo la respuesta. Entonces, claro. Acá también los profes tenemos otra función que es motivarles a que participen. Entonces, como... A ver, Charlie, tú debes saber cuál es él. Entonces, también yo digo, es esa, no. Ese juego de cintura. Esa viveza que tiene que tener el profe de motivarles. De ser un mentor. De apoyarles a que hagan cosas. Y es por ahí donde va el camino que yo digo. A mí me encanta, por ejemplo, ahora entrar, que no estoy de profe. Pero, por ejemplo, hacer un TikTok. Tienes que ver cómo se les ilumina la cabeza. ¡Entra, profe, un TikTok, un TikTok! Y, claro, es una parte chistosa, pero... Y por ahí van a decir. Pero, ¿y para qué el TikTok? Ya quiero ver, o sea, la elocuencia que tiene que tener un chico. Porque intentas hacer con uno, y no puede hablar, se traba, y se le ríen. Y yo digo, no pasa nada. Yo también repito diez veces. Ya, ya, profe, yo intento de nuevo. Hay unos que, en cambio, no, a mí no me gusta. Y no pasa nada. Porque vas conociendo también personalidades del que quiere participar, del que quiere salir, del que... A ver quién quiere bailar. Hay alguien que le gusta grabar. Exacto. Estar con las cámaras. Exacto. Entonces, hay de todo. Y eso también es una parte que puede sumar al desarrollo. Y hoy por hoy todos quieren ser youtubers. Tengo un niño que se me acerca a todos y me parece lo más lindo, Charlie. Lo más lindo. Y, profe, soy youtuber. Y llega, ya tengo diez seguidores. Hoy día llego y me dijo, tengo doscientos. Y le dije, bien. Y me dijo, profe, doscientos. Y digo, qué lindo. Y está en séptimo de básica, sexto de básica. Y digo, qué hermoso. O sea, y le ves que le brillan los ojos. Y digo, ¿de qué comparte? Ay, de lo que juego, de lo que hago. Y digo, qué hermoso. Y le ves haciendo algo que le gusta y qué bueno. Sí, sí. Y de hecho, en algunos momentos en este podcast hemos conversado sobre creación de contenido con propósito. Y cómo al inicio está súper bien que cultive esta estabilidad de divulgar lo que sea que esté haciendo. Y qué bonito que al final estos valores y lo que te está pasando a ti. Como que eventualmente encuentres este propósito. Claro. Te vuelvas haciendo contenido. Y llega a la gente y cambia vidas. Y aporta a la sociedad. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar. Desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial que funciona más o menos como chat GPT pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Ya como para pasar del tema no quiero dejar de… voy a ser un poco cansón pero en serio la batalla de la inteligencia artificial contra los profes rústicos está perdida. Está perdida. O sea, está perdida. Y quiero que entiendan que un prompt no solo hace un deber sino que puede cagarle a un profe. Porque ya cuando estos Wambras son súper… son prompters especialistas ya. Pueden preguntarle cosas como… yo qué sé, se descargan la vida del profe. Ya que está el PDF en la página web del colegio. Suben y pueden ponerle una pregunta como… oye, ¿cómo quedo bien frente a este profe? ¡Wow! Y coge y le da una guía completa. Me está dando unos tips aquí. O sea, me explico. O sea, no hay un camino en el cual un profe vaya a ganar si es que se enfrenta contra la inteligencia. Y puedo decir una frase que me encanta. Sí, sí, sí. Que guerra avisada mata a soldado cojudo, digo yo. Buena, buena. No sea un soldado cojudo porque está avisada la guerra. O sea, ¿para qué? Si puede ser usada la herramienta a favor. Utilicen lo que yo… igual, una frase que yo siempre digo. La inteligencia artificial no te va a reemplazar. No. Te va a reemplazar a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Claro. Y que más bien ya deberíamos estar motivados. A mí me encanta. Hoy día salgo motivado a ir a aprender más. O sea, porque… Yo no he utilizado para eso. Para eso no he utilizado. O sea, que digas que puedas profundizar tanto. Y por eso es una herramienta tan bien. Este es medio adicto a la… ¿Sí? Sí. Sí. Los dos hemos empujado mucho las barreras. Para que tengas una idea. Eri está siguiendo una carrera a través de ChatGPT. ¡Wow! Y acuérdate, solo ponte a pensar. Tienes acceso a todo el conocimiento de todas las universidades de todo el mundo, de todas las áreas humanas. Entonces, solo con la pregunta correcta empiezas a… Pero hay que saber preguntar. Exacto. Ese es uno. Igual en temas de psicología. Obviamente siempre, hoy por hoy, sigue siendo un ser humano la mejor fuente de información. Claro. Un poco más asertiva, diría yo, para psicología. Pero a veces, incluso para ponerle límites a tus padres, le podías decir como… Oye, me respondieron esto. ¿Qué le puedo poner? Sí, le puedo decir. Y te da una noción de lo que podrías decir. ¿Me explico? Bien. ¿Vos tienes pagado el… Sí, sí, vale la pena. El chat GPT-4 vale 20 dólares y puedes cargarle… ¿Una vez? Al mes. Al mes. Le puedes cargar documentos, videos y los traduce a imágenes. No digas. Sí, te interpreta, te sintetiza, te… Sí, sí, encantado. Sí, hay como tu pana y adicto a la fórmula. Claro. Ya di nomás. Sí, de hecho, te quería contar un par de cositas de la inteligencia artificial. Ando haciendo mucho contenido, haciendo uso de diferentes inteligencias para ver cómo reacciona la gente. Entonces, recién subí una foto de mi madre embarazada. Súper real. A Facebook. Haz un Facebook. Vi, vi. Ese video vi. Sí, sí. Ese y el que les pones la voz de tu hermana y de tu mamá. La voz igual. Entonces, son algunas herramientas que la gente es como… ¡Uy, qué miedo! Yo les digo, no cree para darles miedo, sino para que ustedes desarrollen habilidades para enfrentarse. Correcto. A los malos usos de la inteligencia artificial. Claro. Y todo el mundo indignado. Como, igual, full hate. Espérate. Siempre que hablas y me viene una idea de video, tengo que anotar. ¿De una? Abuela utilizando la inteligencia artificial. Claro. ¿Y sabes que el chat GPT, el 3-5, le puedes poner en el modo de conversación? Y puede… Es tu amigo. Tu abuela puede putearse con el chat. Sería súper maquilloso. Quédate que me diga, a ver, mijo, hazme más joven a ver que haya una foto o alguna cosa. O sea, me imagino así de… A ver, dile que te dé una receta. A ver. A esa puede ser buena. Y ¿sabes qué le puedes anotar también? Como, mejorame la receta de lo bueno. Mejoramela. Oye, pendejo. Oye, pendejo, ¿cómo que mejorame? Bien, bien, bien. Hazle bajo en grasa y ya estoy en dopamina, ¿no? Este sesgo cognitivo que tenemos de que todo mundo cree que todo mundo sabe lo mismo o deberíamos saber lo mismo. Entonces subo estos videos y la mayoría de gente me estaba reclamando que le estaba dando habilidades a los ladrones para estafar a la gente. Y yo les decía, el hecho de que yo sepa que soy una persona medianamente moral o ética es porque yo ya estoy llegando tarde a la información y siento el deber de compartirlo con ustedes. Así que ustedes están más tarde que yo y los que están haciendo daño ya lo están utilizando desde hace meses. Hace rato. Hace meses. Y me encanta porque sí llegué y les dije a mi abuela, le dije, verá, palabra de auxilio, hablemos de alguna cosa para tener. Bien, bien. Claro. Y ese no hice video, pero le dije, porque vi tu video y le mostré a mi abuela. Y le dije, ve abuelita, ahora pueden hasta imitar tu voz. Y me dice, no seas loco. Claro. No. Y si algún día me llega un mensaje y diciéndome vos préstame plata o algo. No, mi hijito. Entonces le digo, no, abuelita. Pero le digo, claro. Toma, ¿cuánto quieres? Mil. Le digo, no, abuelita, lo que hay que hacer es ver cómo. O sea, cómo te anticipas a que no caigas de uno y digas, ay, no, ve, está. Y total, yo estoy aquí tranquilo en la casa y usted preocupada mandando mil dólares a Dios sabe quién. Completamente. Algo que comparto con los papás y no elaboramos mucho la idea es estos espacios en los cuales solo haces una cosa o no haces nada. Yo me acuerdo cuando mi abuelo me contaba cómo era su vida cuando él era pequeño. Y era como, se levantaban a labrar la tierra, luego compartían comida y hacían alguna otra actividad en la tarde. Y vivían bien loco. O sea, bien bajo muchos parámetros porque sí, ahora hay más información, más justas herramientas psicológicas y tanta cosa. Pero ahora, no sé si has hecho, ponte Nico, alguna vez ayuno de dopamina. Es decir, has desconectado. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad de tiempo que has estado lejos de tu celular? ¿Hace cuánto tiempo? O sea, la última vez que te acuerdes. Ah, la última. Es que hice un retiro espiritual de 10 días. Atención. Sí, 10 días. Espectacular. Yo he hablado mucho en varios podcasts porque yo recomiendo. O sea, yo sí he buscado full de esas partes, de esos cambios e interiorización. Entonces me fui a uno que se llama Vipassana. Y 10 días de noble silencio y desconectado de todo. Ah, ¿hiciste silencio? Pero fue, claro. Pero fue hace 2016, puede ser. Ok. Ya es buen tiempito. Ya toca hacer el... Ya toca hacer el 2.0. Pero de ahí, no, no. O sea, sí he pasado pegado esa nota. Sí, porque siento que tenemos que... ¿Y si has hecho vos? Yo hace un año hice un fin de semana. Solo uno, ¿verdad? Y me ayudó un montón. Y ese año hice unas dos o tres veces. Pero dejaste programando los videos a que se poste. Para no estar preocupado, ¿sí o no? Así, programar a que se poste unos cinco y ahí sí me puedo desconectar. Y a mí, ponte Instagram, no me deja programar en colaboración. O sea, cuando estás con una marca. No te deja programar. Ah, no puede. Facebook, no sé si te pasa, pero es una basura de plataforma. A veces se suben los videos, a veces no se suben duplicados. Se sube raro. Sí, sí, sí. O sea, bueno, no me ha pasado, pero he visto. He visto que no me ha pasado. No, ya, vos tienes línea directa a marca, entonces. Claro. Si no te ha pasado. Todo el mundo se queja de esa huevada. Sí, o sea, es que no, no, no he subido. Yo programado he subido dos. Ah, entonces camezas como al día, ¿no es cierto? Yo al día. Sí, sí, sí. Claro. O sea, es que generalmente yo me mato de risa y hago ese rato. Pero ahora estoy justo, qué loco que me digas, porque sí, me bajé hasta un calendario para, dije, es que me voy de viaje. Y cuando sí me voy de viaje, sí, ahí es cuando más me desconecto. Ah, entonces ya te va a pasar. Ahí te va a pasar. Ahí te quiero ver. Subido dos. Pero ya nada. Oye, ñaño, entiendo que conversamos que estás haciendo contenido con tu abuela. Con la abuela. Están cocinando juntos. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cuál fue la idea? Bien, oye, sobre todo, eso te digo, la recepción espectacular, porque he subido videos, generalmente subo, yo siempre decía máximo un minuto y medio, 30 segundos, 15 segundos es el más popular, pero se está dando una nueva tendencia de videos largos, ¿no? Y ponte, subí uno de tres minutos, el último que subí largo fue de seis y la idea, o sea, más que, a ver, que sea largo el video, que sea, ella ya cocinaba y tenía un programa y le vi que una prima le ayudaba y toda la nota. Y yo dije, no, pues, o sea, yo tengo el medio, tengo ya visualizaciones, o sea, la gente que está ahí y la abuela está pegadísima, o sea, les encanta la abuela, porque la abuela es la abuela y como que tiene esas características de abuela. Y detrás de todo eso, que yo siempre fui muy cercano a ella. Ok. Y nunca le aproveché en el sentido de que, a ver, ¿qué? ¿No había la excusa para compartir un poco más? Exacto. O sea, sobre todo porque yo digo y ya estaba hecho. Ah, sí, sí. Entonces, ah, qué rico abuelita, pero digo, a ver, si esto puede ser un momento para que yo comparta con ella y ella me enseñe lo que más ama de su vida, pues qué mejor. Qué ok. Ok. Entonces, ahora me encanta porque ella misma me dice, y mijo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cambia la dinámica y cambia esa relación de que llegues y, hola abuelita, gracias, chao, a, oiga abuelita, hagamos algo. Ya te digo, es algo que la gente espero entienda. Yo he utilizado la herramienta y me he hecho más familiar que nunca. Y mucha gente, Charlie, cree que yo era súper familiar. Y yo hasta los 25 años no era, no te voy a decir nada porque siempre he sido familiar. Pero... Ni de cerca lo que eres ahora. No. Ni, pero si estoy en 100, no era 20. O sea, yo pasaba afuera. Yo salía de mi casa 7 de la mañana y llegaba a 7 de la noche. Pata caliente. No, cosa que mi mamá me dice, qué bien ha llegado. Ah, que es un hotel. Que eso es, claro. No, y ese ya hice ya. No, pues la cama está tendida. Ahí está la comida. Y en serio, no, no, no hacía. No hacía. Cae la pandemia y obviamente todos regresamos a casa. Yo hasta vivía con un amigo y dejé de vivir y me fui a la casa y para estar con la familia. Y ahí fue donde yo dije, pero si esto puede venir full. Y además eran momentos agradables, son chistosos. Y al comienzo era como que, ah, ponte mi papi. Era como que, ah, así. En cambio ahora todos están dispuestos. Todos están abiertos a compartir. Y se vuelve una anécdota, una vivencia, una experiencia familiar. Lo que me contaste, que la han reconocido en el mercado. No, no, y ahora le pasa a full. Las amigas. El otro día, tengo que decir, Gladys del Jury, que es, o sea. Sí, sí, claro. Es acá un nombre. Se llevan full. Y me muestra el mensaje, pero con orgullo me dice, mijo, escuché esto. Y me pone ahí y decía, María Rosa, me he matado de risa con el ni sé qué. Y él dice, felicítele a su. Y qué lindo. O sea, ella ve que sus amigas, me dice, me voy a jugar barajas. Y veo que eso también pasa a uno, que ella aún se rehúsa el tecito. O sea, pasó a ser la popular del grupo. Ya era, ya era. Ya era porque ella tal vez siempre organiza, es como que súper activa. Pero es súper lindo porque ese feedback. Y además siento que eso es el mensaje que muchas personas estamos dejando de ser familiares. En el sentido de compartir momentos. Pero más que momentos, compartir energía. El otro día me salió el TikTok que decía, mi esposa quiere que compartamos. Pero si estamos sentados juntos. Y dice, y ella dice que no le doy tiempo. Es que no es tiempo, es energía. Entonces, claro, porque ella puede decir, no, pues es que me dejaron todo el fin de semana en la casa de la abuela. Pero el pelado ahí. Claro. Entonces, no es lo mismo. ¿Cómo que no comparto? Claro, estoy aquí, pero en realidad no estás haciendo nada. Así es. Entonces, sentarte un momento. Que ella diga, mi hijo, a ver, y eso que aún no me... Ella es como que le gusta hacer ella. Porque en los videos yo a veces digo, ah, me dejo cortar. Así como, a ver, ya ven y rompe el huevo. Es como que a ella le gusta, es ella. Y ella está en su papayala. Entonces, yo más bien le hago la conversa, le hago el chiste, le filmo, obviamente. Y luego, oye, edito el video y me mato de risa. Pero ya compartí. Y eso no, o sea, que era el momento lindo que es compartirse presente. Que es eso de generación antigua también, porque vamos uniendo las ideas. Justo. De, oye, hagamos solo esto. O sea, por este momento solo cocinemos y estemos aquí y compartamos con la abuela. Y pienso que eso es lo bonito y que no debemos perder. De estar presente en cuerpo, mente y espíritu, compartiendo con las personas que quieres. Y es justo lo, como dijiste tú, conectando los puntos, ¿no? Como dirías, Steve Jobs, connecting the dots. Es justo otra de las cosas que deberíamos rescatar de las generaciones que pasaron, ¿no? Este valor real de las cosas. Qué lindo. Porque ahora es como... Descartable todo lo que dijiste. Ha escuchado esa frase de que los jóvenes ahora saben el precio de todo, pero el valor de nada. Pero el valor de nada. Allá o... Claro. Entonces, duele, ¿no? Y duele. Y ojo, esta energía de la que hablabas, para mí, proviene de los dos lugares. Igual, lleguemos al punto medio. Proviene tanto de estar con tu abue, con tus viejos, con la familia, pero también de los niños. Estos niños están un poco locos ahora porque viven en una época media surreal, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada. Pero justo antes del podcast tú me dijiste, es como esta energía, ¿no? Justo Eri te preguntaba, loco, vos parece que siempre estabas como de buen genio, así. ¿Qué está pasando en tu vida? Y es eso, es de compartir con niños. O sea, a ver, siento que está... Como que cuando eres niño quieres crecer muy rápido. Y para mí, los niños son los mayores maestros que hay. Porque si te das cuenta, son los que perdonan rápido, los que olvidan fácil. O sea, en el sentido de... Y sobre todo viven muy presentes lo que están haciendo. Te juro, todos los días ver que se acerca Pepito y dice, es que Juanito me pegó. Ay, pero discúlvalo. Ya bueno. Es como, ¿qué edad? Y a los ocho, nueve dices, no. No, es que me pegó, ya no eres mi amigo. Y digo, pero capaz fue una equivocación. No, obviamente hay que ir dibujando la línea. Pero lo que voy es permitirse estar presente, permitirse ser creativo, permitirse jugar. Y también al otro lado, me encantó lo que tú dices para ir uniendo todas las ideas. A veces los papás se quejan de los niños, pero tampoco les dan energía. Entonces, qué lindo sentir que mi abuela también me está dando energía. Para grabar un TikTok, para hacer una receta, para compartir un momento. Porque no es solo lo que se graba. También después nos sentamos, comemos, nos matamos de risa. O sea, y estoy ahí con ella. Y el mensaje también es para las personas que, ay, es que ese niño solo quiere estar en el celular. Claro, porque no le estás brindando ninguna otra opción. Solo en el PlayStation, pero bríndale otra opción. Como te dije hoy, le dije a mi sobrino, oye, ¿quieres colorear? Ya, tío, de una. Y se sienta y hacemos. Pero si no le brindas la opción, el man obviamente va a coger el generador de dopamina. O sea, va a decir, ah, pasa para ver. Claro. Entonces, brindas opciones. Brindas opciones y brindas momentos. De salir a jugar. Pero energía. Energía. No solo decir, ah, es que, porque siento que la queja es lo más fácil. Es que solo haces, solo haces, pero y bueno, dale otra opción. Y seguramente el niño va a decir, ah, no, pues. Entonces, va bastante por ahí. Y sentir esa energía que el niño quiere sentirse creativo, quiere jugar, quiere. Y es adaptar uno también. Bien, me gustó que te mencioné antes y te lo voy a mencionar. A mí me contagian todos los días. Porque en serio, ahí sí me, ahí me siento una superestrella. Cuando entro al colegio. Entro y estás, tío, ¿qué? Y es porque yo juego con ellos, me divierto con ellos. Hago videos con ellos. Ya te digo, te voy a mostrar después. Hice uno, me fui a jugar y era guerra de pintura. Y todos me querían atrapar y ponerme pintura. Y dije, qué lindo, hoy me voy a dejar ser niño. Y me dejé ser niño y me manché entero. Y después me enteré que no salía de la ropa y perdí un jean. Y dije, bueno, porque no tengo mamá que me llame la atención porque ya tengo 32 años. Entonces, me pago mi propia ropa. Pero qué lindo dejarse ser. Que a veces, eso es lo que no está pasando en la sociedad actual. No le dejas ser. Y no te dejas ser. Es como que necesitas que un concepto llene la idea que tienes. Necesitas que alguien valida la idea que tienes. Y los niños no necesitan nada. Si dices, soy Spiderman. Hace rato es Spiderman. Y te enseña que no es necesario que el amigo le diga, no, vos no eres Spiderman. Vos eres, no, yo quiero ser Spiderman. O sea, imagina. Y ya, y en un momento eres. ¿A qué voy? A que en tu vida lleves esas cualidades, características que fuiste perdiendo de cuando eres niño. También hablábamos acá detrás de cámaras. Que todos hoy en día es que me voy al psicólogo, me voy al psiquiátrico, lo que quieras. Y hay que sanar al niño interior. ¿Qué mejor que darle a ese niño lo mejor que puedas? Y aún así se va a dañar. O sea, eso está clarísimo. O sea, dando lo mejor, lo peor. Pero ese punto medio, esa confianza. Los niños necesitan confianza, necesitan respeto. También necesitan validación. Y son cosas así básicas que a veces los personas de alrededor, porque voy a decir, no solo los papás, profesores, tíos, abuelos, no les dan. Y es como que descalifican. Entonces, yo aprendo mucho de los niños. Véanse de nuevo. Recuerden cuando eran niños. Yo tengo una foto de niño pegado ahí en la pared, que siempre le veo y digo que ese niño vive orgulloso dentro de mí, de quién soy y de lo que estoy haciendo. Y vive, y vive. Y los mayores días, el mayor número de días, como sabes decir, Russell, que hay días que dice, oye, te estás pasando. ¿Qué te pasó? No eras así. Pero qué lindo, qué lindo que es eso. Qué lindo que es que se siente esa energía, ¿no? Esa energía de alegría, de creatividad, de inocencia, de querer explorarte y sobre todo de estar presente y vivir ese momento que estés ahí disfrutando. Qué bacán, Nico. Oye, qué buena conversa hemos tenido, qué buena plática. Siempre que venga a Cuenca, válido. Por favor, ya que sea parada obligatoria. Porque es tan linda esta ciudad, definitivamente. A lo vez tiene muchas cosas, pero su gente es lo que más me gusta, hermano. Qué lindo. Y que también eso, o sea, te digo porque, a ver, ya para terminar, porque validaste Cuenca. Cuando yo vivía quejándome y quejándome de mí, de dónde vivía, de lo que estaba haciendo, me quejaba full de esta ciudad. Full. Decía, no hay qué hacer. La misma gente, los mismos lugares. Y un momento que pude dar la vuelta a ese pensamiento, y ahora conozco lugares todos los días y me falta tiempo para conocer lugares de tanta cosa hermosa que hay en Cuenca, en el Azuay y en el Ecuador. Y hay tanta gente increíble. Y cuando uno está bien, el mundo de uno cambia. Cambia uno y cambia todo, dice el dicho, ¿no? Cambio yo y cambio todo. Y comencé a fijarme en los balcones del centro, en las calles hermosas, en los ríos, y disfrutar de lo que tenemos. Y ese también es un mensaje. Disfruta de quién eres, de dónde estás y de lo que estés haciendo. Eso es lo que hace un niño también. Disfruta quién es, de lo que está haciendo y de dónde está. Si vos le pones, le dejas ser niño, sino que le estamos contagiando a través de lo que hacemos y de lo que le decimos, a que no se explore y no disfrute de eso, de esa alegría de ser niño. Y ese también es una herramienta y un mensaje que hay que ir implantando y dejando a los niños. Que sepan que están aquí para también disfrutar y ser quiénes son. Sí, sí, completamente. Yo quería terminar solo con la idea de que hay muchísimos niños ahora que quieren ser youtubers, creadores de contenido. Y está bien siempre y cuando lo hagan con propósito, con valores, que es lo que tratan nuestros viejos de compartirnos. Y recordemos que está bien eso, pero en otras partes del mundo la gente quiere ser ingenieros médicos. Y es al final del día porque toda su personalidad está apuntando hacia el exterior y dicen ¿Cómo puedo ayudar a mi comunidad? ¿Me explico? Entonces yo creo que el punto medio es el perfecto, ¿no? Especialízate en algo que te apasione, deja que te consuma. Y luego síguele al Nico para que veas cómo se puede hacer contenido, ¿me explico? ¿Cómo puedes llegar a la gente? Eso es lo que más me gusta, ¿no? Porque siento que al final del día como que se dio vuelta la fórmula y ahora es como quiero ser creador de contenido por fama, para que me vean a mí. Porque yo así me siento amado. Lo malo es que cuando no te vean un video, te vaya mal. Que el algoritmo a veces también te pega, ¿no? Subes uno y me acuerdo que la otra vez uno y no pasaba de 200 reproducciones. Yo decía ¿Qué pasa? O sea, ¿qué le pasó a este? Digo, ¿le oculto o no le oculto? Y después dices, no, o sea, yo hice esto para divertirme, para compartir en familia. Exacto. Y siempre, siempre, siempre que nazca de ahí. De algo que vos disfrutes haciendo y que lo quieras compartir. Justamente. Eso es de mi parte. Nico, qué gustazo conversar contigo. Gusto es mío, ñaño. Usted siempre una buena conversa. Ñaño, ¿tienes casa en Quito? ¿Sí? Sí. En serio. ¿Qué es? Ojo. Amor, te va a tocar dormir en el cielo. ¿Cómo se llama el chiquitín? ¿Cómo se llama el chiquitín? El toto. El toto. Voy a dormir con el toto. Eso fue el toto. Toto bien, le voy a decir. Ok, podemos entrar a los cuatro. Ah, perfecto. Bueno, verán que mido dos metros. Ahí te ponemos diagonal. Nos piensas fue. Diagonal. Dividiendo la calle. La cama ahí como sándwich mixto. Exacto. Eso es. Y qué lindo. No, y déjame también terminar diciéndote que es súper bacán lo que haces. Porque estos momentos, yo digo, siempre hay que ser y estar dispuesto a aprender. Porque somos alumnos toda la vida y somos niños de muchas cosas. Exactamente. Es decir, que vemos las cosas por primera vez y que entendemos. Y a veces sentarse y darse ese momento para conversar, para estar presente. Es bonito. Y así de todos los que te están viendo también, que nos están viendo, que le pongan ahí, oye, Charlie, you rock, Charlie, porque es bonito, es bonito. A mí me han invitado a muchos podcasts. Recién fui a uno y dije, o sea, hablan de cualquier cosa, ¿me entiendes? Y ya, pues, si quieren hablar huevados, también. Sí, sí, está. Hay momentos para hablar huevados. Garota. Pero yo prefiero conversas así, profundas, que me hacen reflexionar a mí, a los que nos escuchan y sobre todo que te vayas hasta con dudas. Y dices, sí, ¿no? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial. Oye, llegas a bajarme el chat y paga. Paga, paga noticieras, todas las cosas. Pero si Charlie me dijo que le escriba este mijín. Claro, y de hecho, puedes preguntarle hasta cómo le reto a alumnos que están utilizando esta vaina para darme la vuelta. O sea, es cuestión de que experimentes un montón, hermano. Acanzote. Oye, qué gustazo. Finalmente, para la gente que no cache cómo estás en redes, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Cuál es la red que más quisieras que te sigan? ¿Y cómo estás en el resto? Bien. O sea, la que quieran, porque en realidad yo subo los videos a los tres. Entonces, es la que más le guste a usted. Es OnlyFans. ¿Cuál? OnlyFans. Eso estoy pensando, pero aún me faltan unos meses en el gym. No, estoy en Instagram, Facebook y TikTok como BelNico. Bel como campana en inglés. O como digo yo, me faltó la O para ser bello. Eres solo en Bel, ¿no? Es B grande, E dole L. Porque un poco... Bueno, mamá se enamoró del gringo. Del gringo. Eso fue todo. Eso fue todo. Gracias, Nico. Njanjo, gracias a ti. Dale.